Plantas antioxidantes para contrarrestar el SIDA El SIDA produce en realidad un envejecimiento prematuro de los tejidos y del sistema inmunitario. El envejecimiento natural se produce por un aumento de los procesos de oxidación presentes en nuestro cuerpo. Para decirlo de alguna manera simple, se nos oxidan los tejidos igual que se oxida el hierro. Existen numerosas sustancias antioxidantes, pero en este caso no centraremos en las que están presentes en las plantas medicinales. Plantas antioxidantes para contrarrestar el SIDA GINGO VILOVA El GINGO se ha relacionado con los procesos de envejecimiento y de hecho hoy en día es un remedio de primer orden tanto en la medicina oficial como en la naturista para prevenir los mareos, vértigos e inestabilidad de las personas mayores. Se trata de una planta que botánicamente pertenece a una familia muy antigua y con numerosas especies que probaba nuestro planeta desde hace millones de años, como lo demuestran los numerosos vestigios fósiles de sus hojas. Plantas antioxidantes para contrarrestar el SIDA Es un conocido remedio, también presente en la medicina oficial, que se usa para tratar ciertos procesos degenerativos del hígado. Posiblemente sea el hígado estimulado el que ejerce la acción antioxidante y no la planta directamente sobre los tejidos. El hígado es el laboratorio central del metabolismo del cuerpo y tiene una estrecha relación con el estado inmunitario, ya que procesa gran cantidad de células inmunes. Plantas antioxidantes para contrarrestar el SIDA Espino albar Craegus oxicanta Y espino majuelo Craegus monogina Son dos especies diferentes, pero pertenecientes al mismo género. Se utilizan tradicionalmente en el tratamiento de la hipertensión, de las taquicardias y del corazón cansado. La acción antioxidante general parece deberse a su gran contenido de bioflavonoides. Visita nuestra página y encontrarás más sobre este interesante tema. Est 29 A 30 A 31 A 31 A 32 A 46 A church A 25 A A 32 A 36 A 36 A 37 Gracias.